Real Madrid y Chelsea llegan a un acuerdo por Courtois según la emisora francesa, RMC Sport. El portero belga Thibaut Courtois será el primer gran fichaje de la era Lopetegui, una vez que el Real Madrid y el Chelsea han pactado ya las condiciones de su traspaso. El medio francés afirma que el club madridista abonará 35 millones por el guardameta de la selección belga. A falta de que el acuerdo se haga oficial, el citado medio asegura que la operación, que llevaba varias semanas en marcha, ya está cerrada, por lo que Courtois se incorporará a la disciplina del club madridista en cuanto concluyan sus vacaciones. El Chelsea no ha tenido más remedio que sentarse a negociar con el club madridista, ya que al belga le quedaba solo un año más de contrato y no ha querido prorrogarlo, pese a los numerosos ofrecimientos que le han hecho los dirigentes del club londinense. Por su parte, Hazard, también jugador del Chelsea, ya tendría un acuerdo verbal con la dirección deportiva blanca. Aunque no se dan detalles sobre los contactos entre clubes, tener el sí del jugador agilizaría mucho las negociaciones. Agencia 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 Agencia